Está de más decir que la llegada de Ben Brereton a Chile le abrió muchas puertas a diversos futbolistas extranjeros para ser parte del actual proceso de Martín Lazarte, puesto que el de Techarúa evalúa constantemente a estos jugadores con tal de encontrar a uno que otro que pueda aportar al plantel chileno. En esta pasada, para la próxima fecha triple, clasificatoria, tenemos a Robbie Robinson, un delantero nacido en Carolina del Sur, pero con raíces chilenas. Por su muy buen presente en la Major League Soccer, es la gran sorpresa en la convocatoria de La Roja y muchos ya se preguntan quién es este atacante, cómo juega, por qué puede jugar por Chile. En este video te contaré su procedencia y origen, así que ponte cómodo porque soy Dr. Foot, y hoy te presento, conoce a Robbie Robinson, otra joya doble nacionalidad para La Roja. ¿Quieres ver la Liga MX en vivo y en directo, online, en alta resolución y 100% gratis? Pues te tengo una gran noticia, ya que OneFootball transmitirá partidos de esta liga en múltiples países del continente. Además de que ya nos brinda de su nutrido contenido, con noticias, actualidad e informaciones sobre el día a día en el mundo del fútbol. Todos los datos de cualquier club y jugadores los encontrarás en OneFootball, demostrando que sigue siendo la mejor app de fútbol de toda la galaxia. ¿Qué esperas? Ve al enlace que te dejo en la descripción y descarga OneFootball. Robbie Robinson Belmar Robbie Robinson Belmar nació un 17 de diciembre de 1998 en Camden, Carolina del Sur, Estados Unidos. Su vínculo con nuestro país viene por parte de su madre, ya que es chilena y desde muy pequeño el joven delantero se ha notado muy interesado en jugar por el seleccionado chileno. Así se ha visto en algunas publicaciones de hace años, portando camisetas de la roja, principalmente con el dorsal número 7 de uno de sus ídolos, Alexis Sánchez. Su historia como jugador de fútbol se remonta a la Universidad de Clemson, lugar donde desarrolló su juego hasta llegar a la máxima categoría del fútbol en los Estados Unidos. Puesto que con sus extraordinarias actuaciones en la formación, fue escogido por la MLS como número 1 en el draft. Con su ex universidad, consiguió anotar 18 tantos y brindar 9 asistencias. En consecuencia, fue fichado por el Inter de Miami en 2020, ascendente club del cual es dueño David Beckham. Desde ese momento que el joven delantero ha mostrado un progreso impresionante cada vez que juega un encuentro, a base de goles y sus jugadas demuestra que puede explotar todo su fútbol en cualquier momento. Lo que lo ha llevado a convertirse en un pilar de su escuadra y en una de las joyas de la MLS. Sus principales cualidades son su potencia y velocidad. Es un delantero que se puede desempeñar en todo el frente de ataque, pero principalmente ha estado jugando por los extremos. Aprovecha su estatura, siendo esta de 1 metro con 88. Es ágil y tiene un buen regate en el 1 contra 1. Busca constantemente los espacios rivales, siendo un delantero inquieto y movedizo. En la temporada 2020 jugó la cantidad de 12 partidos con el Miami, pero no logró convertir tantos ni sumar asistencias. Sin embargo, desde el inicio de la actual campaña 2021 que Robbie Robinson se ha destapado. Hasta la fecha de publicación de este video suma la cantidad de 4 anotaciones en 10 partidos, pero principalmente se ha destacado por su juego y crecimiento en cada cotejo de la liga. Tiene una sociedad ofensiva con Gonzalo Higuaín, siendo los principales agentes ofensivos de su conjunto. Ha participado en un 20% de los goles del Inter de Miami en esta temporada. En consecuencia, Martín Lazarte sorprendió a todos con su llamado a la Roja. De hace un tiempo se estaba rumoreando de esta posible incorporación, viendo a Robinson Belma haciendo los trámites para ser convocado por la Roja. Pero nunca se llegó a pensar que con pocos encuentros el norteamericano fuese convocado a vitales partidos de la selección. Ya es una realidad y tendremos a otro futbolista de habla inglesa que integrará el plantel chileno. Si te gusta mi contenido y eres fanático del fútbol chileno y de su historia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas hay nuevo contenido con las mejores historias, noticias o actualidad sobre nuestro querido balompié chileno. La selección chilena de fútbol se jugará la vida a las clasificatorias rumbo a Qatar en las próximas jornadas y ya con la nómina en mano. La sorpresa de esta es el jugador ya mencionado durante todo este video, Robbie Robinson. Más de alguno se quedó con la incógnita al ver a este nombre en la lista y más de alguno no entiende cómo le pudo ganar un puesto a un Felipe Mora que juega en la misma liga y que viene en estado de gracia. Lo cierto es que está Robinson y hay que brindarle la chance tal cual se le dio a Ben Brereton. El nacido en Carolina del Sur, siente la camiseta de Chile, lo ha dejado saber en más de una ocasión en su pasado. Mucho antes de ser un futbolista profesional, hoy debe demostrarlo con sus características y buscar marcar la diferencia si tiene minutos. Cosa que es muy probable por la baja de Alexis en esta convocatoria. La incorporación de este jugador ha sido estudiado por meses por el director deportivo Francis Calligao, una persona que sabe del tema al reclutar a tantos talentos en su etapa con Arsenal y que habría conocido a este jugador de hace 5 años cuando reclutaba futbolistas para los Gunners. Esperemos que sus sentidos no fallen con este delantero y pueda convertirse en un aporte real no solo en esta pasada, sino que también a lo largo de toda su carrera. El efecto Brereton sigue intacto. Tras participar con Chile en Copa América, se le abrieron muchas puertas al delantero del Blackburn. Esto mismo le puede ocurrir al atacante de 22 años, Robinson. Tiene una gran oportunidad con la roja. En primera instancia creo que es una decisión apresurada su convocatoria, pero si lo analizamos con más detalle, era ahora o nunca. Chile no tiene más ocasiones para probar jugadores y si en realidad vive un buen presente con su club y puede plasmarlo en la roja, se olvidará automáticamente cualquier duda. Recordemos que ahora vienen tres partidos vitales, uno de local y dos de visita. Por ende oportunidades no le van a faltar a Robinson, quien puede acompañar en ofensiva a Brereton y a Vargas en una línea de tres delanteros o puede jugar en una dupla de ataque con uno de estos dos. Ahora hablamos de un joven de 22 años. Con ello podemos analizar su carrera como una verdadera joya para el futuro de la roja y con su juventud. Siendo seleccionado tiene muchas probabilidades de poder optar a jugar en uno que otro club del viejo continente en el futuro. Solo dependerá de cómo se desempeña en lo que viene con la roja y en si mantiene y progresa como futbolista en la Major League Soccer. Por ahora solo queda ver su juego como seleccionado nacional y si la afición chilena le dio una oportunidad a Ben Brereton, ¿por qué no también dársela a Robbie Robinson? Antes de finalizar te dejo el 11 de los saludos de esta semana. Una página de Instagram que le da el aguante al proyecto del Dr. Food. Recuerda que si deseas estar en la oncena de los saludos puedes seguirme en mi cuenta de Instagram. De ahí elijo al azar para el próximo video. Pero tú cuéntame, ¿qué te parece la nominación de Robbie Robinson? Déjame tu comentario si te gustó el video, apóyame con tu like, suscríbete y si deseas sígueme en Instagram. De acá te mando un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias!